¡Uy, 54, 800! ¡Uy, 59, 200! ¡Uy, 60 y cuantos! ¡Uy, qué vértigo! ¡Esta báscula está mal! Tranquilas, chicas, que todavía estamos a tiempo. Hombre, claro que sí. ¡Fuera celulitis! ¡Fuera celulitis! ¡Fuera flacidez! ¡Fuera flacidez! ¡Fuera estrías! ¡Que te lo has creído! Las estrías ahí se quedan. Que no punda el pánico, hay que tener fuerza de voluntad. ¡Yo no tengo de eso! Pero vamos a ver, una cosa que cansa tanto, no puede ser buena. Pues a mí me gusta más la gimnasia pasiva. ¿Y eso qué es? Pasar de hacer gimnasia, me voy a mi casa. ¡Quieta! Pero vamos a ver, vamos a ver una cosa. Si yo me tiro una hora dándole a la bicicleta, ¿cuántas calorías gasto? 325. ¿Y si después me meriendo unas tortitas con nata? ¿Cuántas calorías me meto? ¡700! ¿Con chocolate? ¡900! ¡Vámonos, coño, que estamos haciéndole imbécil! ¡Cierta! Hay un poco de amor propio, por favor. Pero si estamos divinas. ¡Claro que sí! Somos los mejores cuerpos del gimnasio. ¡Seguro que es tonta! ¡Qué horror! Anoréxica perdida. ¿Seguro? Está operada. Si es que se te cae todo, se te cae el pecho, se te cae el culo, se te cae la papada. ¿Qué es lo único que lo hace subir? El quirófano. Para la que tenga dinero, claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Si tener 5 kilos de más tampoco es tan grave. No, pero si lo grave es, ¿dónde se te meten? Ay, la culpa lo tenemos medio de comunicación. ¿Por qué estaremos tan obsesionadas con la línea? Yo no estoy obsesionada. ¿Qué no? ¿Hay algo mejor que ser guapa? Estar delgada. ¿Hay algo mejor que ser joven? Estar delgada. ¿Hay algo mejor que ser millonaria? Estar delgada. ¿Hay algo mejor que ser feliz? Estar delgada. ¿Hay algo más importante que estar delgada? No tener celulitis. Claro, luego abres una revista y hay un anuncio con la foto de un culito 20 añero redondo, prieto, respingón y abajo en letras grandes. Si tienes celulitis es porque quieres. La madre que le falló. Claro, ¿qué pasa? El culito prieto de la foto seguro que no se pasa 10 horas como yo sentada en la oficina. Ni ha tenido 5 hijos como yo. Ni tuvo almorradas después del último parto como yo. Lo único que me convence de que estoy hecha de lo mismo que Naomi Campbell son los juanetes. Consolaros pensando en la vida tan sacrificada y en lo infelices que deben ser esas pobres chicas. Me da igual, yo quiero ser igual de infeliz que ellas. ¿Y sabéis por qué andan así por la pasarela? Para enseñarnos los vestidos. No. Para restregarnos sus cuerpazos. ¿Y sabéis por qué están todas solteras? Porque estar casada engorda. No hay que fijarse en esas modelos, son de mentiras, no existen. Claro que no, hombre, si son un monumento a la silicona. Oye, hablando de silicona, estoy pensando en operarme el pecho. ¿Tú por qué? Porque cada verano lo tengo más cerca del ombligo. Pues yo me he comprado un sujetador reductor. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo que me reduce aquí, ¿me lo saca por aquí? Pero vamos a ver, ¿por qué nos preocupamos tanto por nuestros físicos, si no hay más que ver a nuestros maridos? ¿Habéis visto la pinta que tienen? Son cuatro oídos. ¿Y se preocupan? No. Claro, porque ellos lo tienen más fácil. Un hombre con tripita es un vividor. Sí, una mujer con tripita es una gorda. Un hombre con canas es interesante. Y una mujer con canas es una vieja. Un hombre peludo puede ser sexy. Y una mujer peluda es una guarra. Tendrían que depilarse las piernas para que supieran lo que es eso. Yo uso cera. Yo crema. Yo cuchilla. Yo láser. Me abraza. Me pica. Me corta. Me arruina. ¡Se acabó! ¡Revolución! ¡Viva los pelos! ¡Viva la grasa! ¡Viva los pechos caídos! ¡Viva las tortitas con nata! ¡Con chocolate! Pues qué queréis que os diga. Yo es que estoy deprimidísima. ¿Y eso? Estoy cogiendo un asco a mi marido. Oye, es que no sé cómo lo harán, pero cuantos más años cumplen, más pelos les salen. En todas partes menos en la cabeza. Y son sucios. Y celosos. Y vagos. ¿Y en la cama qué? ¡Calla! Hay que ver cómo roncan. Me refiero al sexo. Yo fijo los orgasmos. Anda, yo. ¿Orgasmos? ¿Qué es eso? Lo que tiene tu marido al minuto y medio de empezar la faena. Si la culpa la tenemos nosotras, ¿para qué nos casamos? Por el vestido. ¿Por las fotos? Por los regalos. Porque estás embarazada de tres meses y se te empieza a notar. Pero si ya no hace falta. ¿Para qué sirve un marido? ¿Para traer dinero a casa? ¡Ganamos más nosotras! ¿Para cuidar a los niños? ¿Dónde esté la abuela? ¿Para hacerte compañía? ¿Dónde esté el perro? ¿Para el sexo? ¿Dónde está el jardinero? Ay, bueno, eso es lo que dicen, que yo no sé nada. Yo antes de casarme creía que el matrimonio era un asco. ¿Y ahora? Ahora estoy segura. Ay, pues la mamá me ha dicho que por qué no tenemos un niño. ¡Ni se te ocurra! Ay, pues a mí me apetece. Hombre, es bonito. Eso sí, bonito es un rato. Formar una familia. Tener un hogar. Empezar a engordar. Las náuseas. Los ovillos de elefanta. Los dolores de riñones. Yo es que al embarazo solo le veo un problema. ¿Cuál? ¡El parto! Ay, pues mi madre me ha dicho que ni te enteras. ¿Cómo que ni te enteras? Vamos a ver, una cosa así tiene que salir por un sitio así. ¿Cómo no te vas a enterar? Pues ¿sabéis lo que pensé yo la primera vez que me pusieron a mi niño recién nacido en los brazos? ¿Qué? ¡Qué feo es! ¡Mujer! Hombre, pero si es que estaba todo jalatinoso y con la cabeza pepinada. Vamos, que salió al padre. Oye, perdona, que mi Ernesto no es jalatinoso. No, pero la cabeza pepinada sí que la tiene. Es que encontrar un padre para tus hijos está muy difícil, porque desde pequeñas somos muy exigentes. ¿Qué buscamos en un hombre a los 15? Que esté bueno. ¿A los 20? Que tenga coche. ¿A los 25? Que tenga trabajo. ¿A los 30? Que tenga dinero. ¿A los 35? Que esté soltero. ¿A los 40? Que tenga pelo. ¿A los 50? Que se le levante. ¿A los 60? Que esté sano. ¿A los 80? ¡Que esté vivo! ¿Lo veis? ¿Pedimos o no pedimos demasiado? Tiempo. Por hoy ya está bien, yo estoy agotada. Ay, hay que ver cómo cansa venir al gimnasio, ¿eh? Ay, lo bien que se siente una después de machacarse que... Oye, pues yo me encuentro más delgada, como con 5 kilos menos. Bueno, me voy, que me cierro en el súper. ¡Ay, se me va la canguro! ¡Ay, que me pierdo el culebrón! Oye, pero hay que ver lo que estresa esto de ser mujer moderna, ¿eh? ¡Qué barbaridad!